Vemos de una vez con esta aventura Si, ahora si, empecemos con esto, lo siento Hola chicos, estoy aquí, y bienvenidos a un nuevo episodio de Death Rising Si, estamos de vuelta con totalmente el difícilo Mega, Mega West Oh Frank Man Como podría decirlo Ahora si, buscamos algo, vamos a ver Vamos a ver Wow I guess I need this for the book Yeah Yeah What next No I guess I got a queen Al menos Monstos, got the queen For God's sake Ay, por fin Ok, eso es Ah, someone Ok, not now Get out Alright, let's go, let's go, let's go Y vamos a ver Necesito sobre esto Combatientes de sobrevivientes Y vamos a ver Dos libros No sé por qué Tengo que salvar a los Una Una señora Tío, os lamento matarlo Ahí, ahí Ahí Ay Dios Y ya es noche Y estoy He completado Death Rising Sin haber Sin haberme Hago dado cuenta Que ya estoy Jugando Los juegos Que son A ver si Si A ver si tengo Tanto A ver Algún día Tendré Más dinero Esta vez voy a guardar Pero esta vez Tendré que jugar Desde el comienzo 8 9 10 Ok 16 16 Ok 16 Bien No Oh Dios Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Oh Oh no Oh no A menos Tendré unos Sí Que me pueden Ayudar Es que Vámonos Vámonos Porque estaré Esperando Vámonos 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 Estoy gritando Los zombies Todos Vamos 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 ¡Ah! ¡Qué pateo! ¡Ah ha 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 ha. Xują ¿Qué pasía ¡Qué pasúa! ¡Qué pasúa! ¡Qué pasúa! ¡Qué pasúa! Van observations ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah, No! ¡Ah! El al menos eso explica ¿Para ti? ¿Que quieres? Tengo un montón de zombies que exterminar Si, lo sé, lo sé ¿Honar? Con permiso ¿Por qué siempre van a hacer? ¿Por qué siempre van a hacer? Ahora sí, vámonos Oh, me llevas, maldito, tiene la pierna La pierna herida La pierna herida Tengo que levantármela Tengo que levantármela No se te ocurra No Nada, así que estaré muy seguro Fuera 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 Oigo un queen, oigo un queen Oigo un queen, oigo un queen No Vamos Tengo una mejor idea ¡Ábrete! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, wey ¡Qué asco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A퍽 highest 살� for! ¡Aaá! ¡Por favor! ¡Esto es n shoes... ¡Avanza! Oigan, siempre hay que dejar esta pisto No hay nada de libros Espera, ¿tienes que dejar esto? ¿No de nuevo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás jodiendo? No, quítese Vámonos, tengo que ir con el payaso que no sirve Me he olvidado que solo por esta cochinada A ver, tendré que llevarme la mano, tendré que agastarme esto Es esta impresión Ahora sí, vámonos, 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 vámonos A la carga mis valientes Sí, vámonos a la carga mis valientes Porque no tengo tiempo para esto, tengo que luchar con un payaso que quiere mo... Soy Mega Man Soy Mega Man Oh sí Soy Mega Man Ya vieron, tu pierna está bien herida Ahora sí voy a... Tengo que llegar con Adam Tengo que ir por la misión, ya saben cómo tengo todo Tengo un poquito la espada Y... Algo para recargar La escopeta querida que tengo en mis manos Sí, de eso estoy hablando A ver... Esto tomará mucho tiempo, así que... Tengo que dejar esto por un momento Así que... Nos vamos al cut ¡Vamos muy rápido! Ahora sí... Ahora sí, empecemos Empecemos... Sí... Gracias por decirlo Tengo que ir a nuestra visión Y nos vamos... Con el... El... Payasito... Pero primero... Excelente... ¿Qué es? ¡Un Stun Gun! No hay que ir a nuestra visión Tengo que ir a nuestra visión Pero al menos no te dirá ¡Ehh! 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 Dijúse... ¡Tengo un Stun Gun! ¡Ni sé cómo usarlo! ¡No! ¡Esto nunca lo dasfecta a los ojos! ¡Esto nos los paraliza! Esto es un decreto Oh... No, 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 y se les ocurra, se les ocurra, y se acabó todo, venga, eh, Wonderland Plaza, what the freak, you're gonna be kidding me, al menos ya sé cómo, ya sé cómo hacerlo, así que tengo que descubrir el atajo, sí, 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 sí Y vamos, vamos a tener que pelear contra el payaso, porque no tiran a la cara, a ver si se supone que tira aquí, ahora te cae, como me dolió, no hay que tomar mucho tiempo. Aquí, aquí, aquí vamos, aquí vamos, tenemos que llegar hasta allá porque me tomó mucho tiempo, si, si, si vamos, oh por favor, soy Mega Man, oh, vamos, vamos, tengo que pelear un golpe con uno, vamos, vamos, vamos. ¡Dangue! Te llevo la pistola. ¿Le doy este? Sí, le doy. ¿Para que me mueve? Sí. ¡No! Vamos, 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 no tenemos mucho tiempo, así que, ah, también no tengo mucho tiempo, así que, vayan por allá, vayan por allá, no, por favor, por favor, over there, así, es mi oportunidad, así empecemos, 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 así, sí, 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 yame, por favor, nos doy del apino de notar, imágenes, en el intervention, empecemos, en el lugar, yeme, en el lugar en el que nos y en Dog utero, Es por eso que no voy al pico cada vez, me parece, y son muy peligrosos. Y por eso creo que el deluxe remaster podría hacer una gran diferencia. Ahora sí, es el turno de brillar. Ahora a comenzar, vamos. No, esto no es diversión. Es un apocalipsis, viejo. Sí, vamos. Vamos, acompáñame. O no lo harás. No, ¿qué están haciendo? ¡Ven, ven, ven, ven! Ven acá. Ven por allá. Yo me cargo de él. ¡Ven. ¡Ven. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué? ¿Qué? Yo, yo, lo tiro. Ah, jodan gaj. ¿Qué? ¿Me lo tiro de nuevo? ¿Qué? 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 No. ¡Woo! ¡Wow! Se que no se pues trupe este, no se puede. Ah si, yo también puedo tirar el mío Y en 3 Wow Vamos oh ¡Kikita! ¡Vamos! Zigzag, 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 zigzag... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Estoy poniendo puntillas tiradas esto... ¡Ay! ¡Au! Me golea ni a ti... ¡Ah! ¡Quierta! ¡Vistaca! Déjame recoger esto. Eso no es bueno. ¿Por qué? Repítese. Ah, sí, se me olvidó. Family friendly. Ya saben. Y vámonos. Aquí llegamos. Aquí llegamos. La vuelta. ¿Qué le di? 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 Wow. Eso fue demasiado. Cierto. Ya se rima el regreso. Y vamos. ¡Follow me! ¡Vamos! Y el sonido de mi teléfono sigue. What the freeze. No, lo tengo que ver. No tengo más queens. ¡Vamos! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh por dios, por favor Vamos, vamos No hay tiempo que perder Pero sí estamos dos despidos Vámonos Vámonos También tengo la Queen Vámonos ah ah ¿sí? ah 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 Vamos, no hay tiempo que perder Aquí, aquí, aquí Aquí, vamos Ahí, sí, y aquí vamos Sí, vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, todos súbense Todos súbense Ahora sí, llegamos al pool Let's go Hey, gente, let's go Tratación final Vamos Ahora sí Tratación 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 Sí, 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 sí en voz Sí Sí No, no me graba Si, nos vamos al Al norte A ver que esta persona va a ver Debería usar un arma Debería usar un arma Debería usar un arma Oh, patada, lo loco Que asco, que asco Yo quiebro las ventanas Paqué Un baquet completo, me comiste Yo me llevo esto Quebrando ventanas Si, no Oh, por favor Están de vuelta Are you serious? Los tumbitos Por qué? Me llevo un arreglo Mejor me llame voy No quiero hacer esto No, por favor Solo siga corriendo Siga corriendo Siga corriendo Siga corriendo Sigue aquí Oh, Dios Oh, Dios Sigue Sombrita Sombra de North Vámonos Opino que Que esta Justo aquí Pero primero No tengo que asustarle No tengo que asustarle Las cosas Así que Sí Estamos seguros Estamos seguros Nenes Comprovisado Comprovisado Tengo que combatir Dos huellas Dos huellas Que sombra de North Black Ah Ah Y A eso no me pasa Ah, que asco Quítate Oh, un armamento Quítate ¡Méjame! Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá Quizá ¡Méjame! 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 ¡No! Oh, por favor. Ah, ¿por qué no funciona? Si, el disco de tierra es el oro malo fan. Ah, deslizamiento. No, 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 no. Ah, quítate. Están ahorcando. Pero sé cómo no me ahorra. Si, si, si me ocurra. ¡Pues a mí! Vámonos. Tengo que salvar su vida. ¿Ahora crees que tengo que vestarme a la UCI? Y vámonos Oh man, me gustaban la UCI No sé por qué Esa arma, no me refiero al personaje El arma, no al personaje Esto será una vida muy desesperante Yo le quiero mandar a este tipo Una energía por ahí Está en zig zag Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que irse a los modos zig zag Modos zig zag Modos zig zag ¿Qué te pasa? Esos tirones Se lo van a comer Oh, eso es suficiente Asquerosos Asquerosos Es asqueroso Tengo que sobrevivir a esa música La que tiene copyright No, quítese Corriendito No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Es que nos vamos a ser rellizos porque no quiero evitar la música Si pues Si, aquí vamos No puede servir armelo Ostras No puedes haciendo lo mismo tiene que ser para este señor si y vamos a ir y vamos y vamos a ir y vamos a ir que bueno que bueno la música si que enojada y aun siguen alla es porque hiciste trot y al menos si me puse la metralleta pisada se me dieron que tenia que ser la metralleta pisada esta vez empecé a ejercear un lugar a ver a ver como esto vamos donde estan los quillis aqui esta quítense aqui y vamonos y nos vamonos con el visto creo que ser una mala intencion ustedes es decir señor no pueden ustedes de mujeres señores para hombres perdonen pueden intencion confundirme no 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 entra oh por dios me salté me salté me salté correndita voy ya ok tengo que enfrentarme a unas cosas pero primero tienes que hacer un short claro si estamos de vuelta ah cámara perdón si empecemos si frank dame una mano si o tal vez tengo sed que que eso ya que tengo megaman Pero eso no significa que podamos decirte todo ¿Y por qué? ¿Por las cosas que pasan aquí? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por qué, solo quiero que te aprecias la situación Bueno, estamos hasta con nuestros nexos en zombies Sí, creo que aprecio la situación de todo bien ¡Ay, Dios! Al menos necesitará uno Sí, todo sobre zombies Ay, Dios ¿Estás bien ahí? Sí Sí, lo he entendido Sí, ¿cómo no? Sí, ministros No, 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 no... You should rest a while, Brad You go ahead and catch some sleep first We can switch in four hours, okay? Ok. Entonces, tengo que manejar la diversión. Pero primero voy con Clip. Y en el de la clama de las armas. Astropano ha activado. Astropano, aquí vamos. Aquí vamos. Astropano, acuíte. Sí, esta vez tendré que acelerar. Vamos a tocarlo. Sí, aquí vamos. Tendré que acelerar más rápido. que nos tendremos que arriba para abajo ay no la música copyrighter tendremos cuidado pero es una de las personas aquí tengo sonidos porque estoy gritando en chichar y estoy gritando en chichar porque se me da mal y que no me pueda sonar y si siguen ahí no puedo ver no puedo verlos donde están ah donde está en alguna parte entonces voy a continuar que no me importa como te ganes pero al menos ahora si, si damos una solpeza la tendré una solpeza la tendré y si si que si moto zig zag 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 zig zag 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 Yo creo que me traje en meganman Espera Esto no es bueno No quiero salir Ah si? Yo también no confío en ti También Tengo el gas... Rafa no! Tómala! Gacha! Y no No, no quiero salir Tómala! 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 ¿Qué está pasando? Si, me tiré Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa hee hee no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hm! ¡Onto la sea! ¡Como! ¡Ay, Dios! ¿No me han robust masters? ¡Root Masters! ¡No me han robust masters! ¡No me han robust masters! ¡No me han robust masters! Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡� ¡Aaah! La reslubra. ¡Aaah! A ver, vamos a ver cómo estoy haciendo los estilos. Vamos a ver. Habilidades. Vamos a ver. Empujón. Suplacaje. Baile judo. ¿Qué es nuestro ataque tornado? Vamos a ver. Patada circular. Levantamiento. Me rompí el pie. ¿Qué onda? Ok, no puedo hacer eso. Vamos a ver. Me rompí el pie. Eso es por eso. Vamos a ver el levantamiento. Si... Me encabras con un zombie. No. Y eso. Ya que se. Suplex. No. 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 Ahí. Pero yo solo puedo hacer dos. Cuando nos contamos. Ni. No. Ni. Ni. No. 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 Y llegamos a nuestro caballero. ¡Venga en el camino! Quack. Y vámonos... Y aquí estamos. Así que... Esto sería todo por hoy. Así que... I'll talk to you guys later. Y... 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 Y...